Punto Info, la universidad es noticia. Un espacio que se denomina sonido presente y que incluye un espacio reflexivo de escucha y de presencia de músicas actuales, de escenarios actuales, en donde se generan espacios reflexivos, de debate y de escuchas de músicas y propuestas que vinculan con otras artes, inclusive que no tienen espacios en los medios de comunicación masivas o inclusive que no tienen consumo de mucha gente. Entonces, bueno, creemos que es un deber de la universidad pública poner sobre la mesa y poder darle lugar a estos espacios para generar nuevos conceptos, nuevos pensares y, bueno, en este caso, nuevas músicas. Este espacio se va a dar entre el 10 y el 12 de agosto próximo a través de talleres, de conciertos y, bueno, la invitada especial este año es Carmen Valiero, compositora, compositora de música popular, docente de la UNA. Ella va a estar a cargo de talleres de composición y de musicalización, otro taller sobre la voz y el teatro, y la musicalización sobre un film, o sea, ahí también tenemos el vínculo con el cine. Además, también van a participar docentes, Damián Rodríguez Ques, Natalia Solomonoff, Sergio Santi, el dúo Mono Juan, a cargo de Aparicio Alfaro y Ariel Echarren, y cátedras, las cátedras de sonorización y grabación de historia de la música popular a través de una muestra de resultado de ascripción de músicas de rock de Santa Fe y Paraná. Como verás, hay un panorama amplio y, bueno, las actividades son todas gratuitas. Hay una información detallada con una programación en la web del instituto. Al final de esta información hay un formulario de inscripción, se entregarán certificados, así que, bueno, en fin, esperamos a todos, a todos y todas que quieran participar, pensando en esto, en generar debates y reflexiones a partir del arte, específicamente de la música, en conjunción con el cine, el teatro y las prácticas musicales actuales. Más info en www.unl.edu.ar